Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración. El amor no puede ser mandado ordenado, solo el que es uno puede. El mandamiento de amar solo puede proceder de la boca del que ama. Solo el que ama puede decir y dice, ámame, y él lo hace. En su boca el mandamiento de amar no es una extraña orden, es simplemente la voz misma del amor. El amor del que ama, en efecto, no tiene otra palabra para expresarse más que el amor. Con estos pensamientos, iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Bendecirá el Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Bendecirá el Señor en todo tiempo, y mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humiles y se alegreran. Prueben que bueno es el Señor, hágan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Y el pobre gritó y no oyó el Señor Lo sacó de todas sus angustias Amén al Señor todos sus fieles Pues nada le falta a quien le ama En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía En este domingo trigésimo primero del tiempo ordinario Estamos por llegar al final de este caminar Que hicimos con la palabra de Dios Con la celebración de nuestra vida en la Eucaristía Lo concluiremos con la gran fiesta de Cristo Rey Que significa nuestra propia santidad Es nuestra meta Hacia donde todos estamos caminando Queridos hermanos, al iniciar esta Eucaristía del día de hoy Nos reconocemos pecadores ante el Señor Señor, ten piedad de nosotros 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 Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria, 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 gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor, te bendecimos Te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial Eres cordero de Dios Eres cordero de Dios, hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofrezcas tu amor Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Dios omnipotente y lleno de misericordia Que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza Te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Este es el mandamiento y estos son los preceutos y las leyes que el Señor su Dios ordenó Que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión A fin de que temas al Señor tu Dios Observando constantemente todos los preceutos y mandamientos que yo prescribo Y así tengas una larga vida lo mismo que tu hijo y tu nieto Por eso, escucha Israel y empeñate en cumplirlos Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel con el Señor tu Dios Te lo ha prometido Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo te amo Señor mi fortaleza Yo te amo Señor mi fortaleza Yo te amo Señor mi fuerza Señor mi roca Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Mi fortaleza Yo te amo Señor mi fortaleza Mi Dios el peñasco en que me refugio Mi escudo mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoque al Señor que es digno de alabanza y que dé a salvo de mis enemigos Yo te amo Señor mi fortaleza Mi fortaleza Viva el Señor bendita sea mi roca glorificado sea el Dios de mi salvación El concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido Yo te amo Señor mi fortaleza Lectura de la carta a los hebreos Hermanos En la antigua alianza los sacerdotes tuvieron que ser muchos porque la muerte les impedía permanecer Pero Jesús como permanece para siempre posee un sacerdocio inmutable De ahí que él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio Ya que vive eternamente para interceder por ellos Él es sumo sacerdote que necesitábamos Santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo Él no tiene necesidad como los otros sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios cada día Primero por sus pecados y después por los del pueblo Esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo La ley en efecto establece como sumos sacerdotes a hombres débiles En cambio la palabra del juramento que es posterior a la ley Establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió El primero es, escuche Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas El segundo es Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más grande que estos El escriba le dijo Muy bien, maestro tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios Jesús al ver que había respondido tan acertadamente le dijo Tú no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos estamos en este domingo trigésimo primero del tiempo ordinario Ya me invito a imaginar la fiesta solemnidad de Cristo Rey donde terminamos nuestro caminar nuestro peregrinar y cada día ¿verdad? del Señor como nos viene ofreciendo y nos viene dando su palabra como en cucharita comienza con la lechita después con el purecito purecito de papa purecito de banana en nuestra vida cristiana queridos hermanos esto es elemental y fundamental que tengamos en consideración y dentro de una pedagogía dentro de la comunidad dentro de la iglesia decimos que es importante ¿verdad? la celebración eucarística eso al final es entonces lo esencial y lo fundamental de la escucha de la palabra de Dios y ahí entonces vamos a dando los pasos queridos hermanos para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor mismo quiere de cada uno de nosotros esto es esencial y esto es fundamental que podamos hacerlo queridos hermanos y hoy la palabra de Dios fíjense se está centrando en algo esencial y fundamental aquí está el caracú de nuestra vida cristiana el Señor hoy en su pedagogía nos está llamando nos está llamando y nos está diciendo bueno porque Dios en primer lugar sin embargo aquí el Señor nos está llamando a ser cristianos auténticos cristianos de verdad esta es la verdad que el Señor nos está presentando y nos está pidiendo ser cristiano de una verdadera costura ya es y bueno por otra parte después nos va a presentar esta segunda partecita de ese amar a Dios que va a ser justamente el amor al prójimo y eso es lo que nos está diciendo hoy a través de este evangelio de este domingo trigésimo primer domingo queridos hermanos del tiempo ordinario pero no es un amor platónico no es un amor lejano no es un amor simplemente del pensamiento o del sentimiento sino que el amor que es muy concreto yo solamente puedo decir que amo a Dios cuando después lo vivo lo muestro en quien en el amor a mi prójimo en el amor a mi hermano en las cosas concretas con mi hermano y por eso cuando le pregunta este escriba que se le acerca a Jesús cual es el primero de los mandamientos cual es el primero lo elemental y fundamental Jesús le dice el Señor nuestro Dios es el único Señor el Señor nuestro Dios es el único Señor nosotros tenemos muchos dioses vamos detrás de la plata vamos detrás del partido de fútbol algunos tienen ahí que es mucho más importante pero no quiere decir que eso va a ser lo elemental y lo fundamental de tu vida o detrás de otras cosas del placer del tiempo libre para algunos entonces fin de semana es solamente entonces vivir viva la pepa ya es ahí señal de verdad no este es mi tiempo mi tiempo libre porque yo tengo que pero sin embargo el mismo nombre dominus domingo eso quiere decir día al Señor dominus el día del Señor es decir esto a nosotros dentro de la comunidad nos está invitando así como Jesús nos está diciendo hoy Dios nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas Marcos que lindo que es que entendamos esto queridos hermanos porque el amor verdadero el amor sincero pero esto dentro de la sencillez verdad el amar a Dios no quiere decir cosa súper extraordinaria tu propia vida tu propia existencia todo lo que el Señor te ofrece el hecho de estar respirando hoy eso es de Dios esa es gracia de Dios ¿entienden? entonces eso es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que pedir al Señor bueno esa es la primera parte poner a Dios por encima de todo y la segunda partecita queridos hermanos viene automáticamente porque dice Jesús mismo le dice el otro le preguntó uno nomás pero Jesús no puede responder esa pregunta sin dar la segunda partecita de su respuesta o sea en su respuesta a esa primera pregunta el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento más grande que estos es decir el amor a Dios nos lleva indefectiblemente al amor al prójimo muy bien maestro tienes razón o sea hay un solo Dios amarlo con todo el corazón la inteligencia las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios pero este es el amor sincero el amor real queridos hermanos queridos hermanos queridos hermanos pidamos al Señor esta gracia que podamos centrarnos en ese amor verdadero a Dios centro eje de nuestra vida y al mismo tiempo que también nosotros queridos hermanos entendiendo y amando a Dios lo veamos en nuestros hermanos en ese que está a nuestro lado entonces Dios no es un Dios de fantasmas un Dios de angelitos sino que es un Dios como dice el Papa Francisco que se deja tocar tocar la carne del pobre porque que así sea queridos hermanos profesamos nuestra fe en el Señor creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén queridos hermanos presentemos en este momento nuestras súplicas y nuestras oraciones al Señor a cada intención respondemos danos Señor amor para amar danos Señor amor para amar por la Iglesia para que viva en actitud de profunda acogida y gratitud por la misericordia de Dios que se da a todos oremos al Señor danos Señor amor para amar por nuestra patria para que con la cooperación de todos se convierta en un lugar de hermanos donde nadie sea dejado de lado oremos al Señor danos Señor amor para amar por la familia pequeña iglesia doméstica para que vuelva a ser el lugar donde los niños aprenden a conocer y amar a Dios oremos al Señor danos Señor amor para amar por los niños y jóvenes que lejos de sentirse amados sufren explotación y ven sus sueños frustrados oremos al Señor danos Señor amor para amar Dios Padre Onipotente escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor amén te ofrecemos señores de pan por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad por los campesinos y overos también por los que sufren hambre y prisión por la salud de los enfermos por el reino de la caridad Señor Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor por la igualdad bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos Señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo nuestro Señor el cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida nueva por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh santo es el Señor oh santo es el Señor oh santo es el Señor bendito el que viene bendito el que viene en el nombre del Señor con todos los santos cantamos para él bendito el que viene en el nombre del Señor con todos los santos con todos los santos cantamos para él Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, de nosotros, de en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, mándame tu espíritu para transformar mi corazón. Jesús, mándame tu espíritu para transformar mi corazón. El agua purifica y restaurame otra vez, serás siempre mi Dios y yo seré tu siervo. Jesús, derrama sobre mí el agua de tu amor, Espíritu de Dios, mi Señor. Jesús, mándame tu espíritu para transformar mi corazón. Jesús, mándame tu espíritu para transformar mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Oración final. Amén. 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 Amen. Amén. 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 tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, llégame de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la Iglesia Doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Glorioso. La Asunción de María al Cielo. María Virgen fue llevada al cielo. Se alegran los coros de los ángeles. Toda resplandeciente entra la Hija del Rey, embellecida con corales, engarzados en oro y vestida de brocado. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima. Oh, piadosa. Oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Alonso Hijo de Diego Rodríguez y María Gómez, segundo de doce hermanos. Cuando Alonso tenía doce años, en su casa fueron alojados Pedro Favro y otro jesuita, cuyas enseñanzas atesoró. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Alcalá de Henares. Su padre, Diego Rodríguez, mercader de lana, se arruinó cuando Alonso tenía veintitrés años y dejó el negocio a su hijo. Tres años después, Alonso se casó con María Suárez, con quien vivió felizmente. A los treinta y un años, sin embargo, quedó viudo. Dos habían muerto poco antes. Alonso empezó, entonces, una vida dedicada a la plegaria y a la mortificación. La muerte de su tercer hijo, no mucho después, lo decidió a abandonar el mundo e ingresar a una orden religiosa. Ya había tenido contactos en esa línea con la compañía de Jesús. Aconsejó a San Pedro Claver, que vivió un tiempo en Mallorca, a que fuera una misión a Sudamérica. Se hicieron famosas la austeridad y el rigor de su vida, su entrega a la plegaria, la obediencia absoluta y la absorción por los asuntos espirituales. Difundió y popularizó el oficio pequeño de Inmaculada Concepción. Murió el 31 de octubre de 1617 y fue enterrado a la iglesia del Monte Sion de Mallorca. Es considerado símbolo de espiritualidad de los hermanos coadjutores jesuitas. Fue beatificado el 25 de mayo de 1825 por León VII y canonizado el 15 de enero de 1888 por el Papa León XVIII. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este domingo 31 del tiempo ordinario. Estamos cada vez más cercanos, queridos hermanos, a la gran fiesta y gran celebración de Cristo Rey. El Señor que llega a nuestras vidas, el Señor que llega a nuestro corazón. Y ahora nosotros leemos en el día de hoy del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 6 del 2 al 6. Amarás al Señor con todo tu corazón, nos dice Dios. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, A fin de que respetes al Señor tu Dios guardando toda la vida, todos los mandatos y preceptos que te doy y también a tus hijos y nietos, así te alargarán la vida. Por eso, escucha Israel y esfuérzate en cumplirlos para que te vaya bien y crezcas mucho. Ya te dije, ya te dijo el Señor Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Queridos hermanos, hoy el Señor una vez más nos está llamando a la radicalidad. A ver, cuál es el mandamiento más importante también en el Evangelio, escucharemos. Cuál es el mandamiento más importante y ciertamente es amar a Dios sobre todas las cosas. La fuerza del amor hacia Dios y la fuerza del amor de Dios para con nosotros hace que nosotros también amemos a nuestros hermanos. Queridos hermanos, el Evangelio aplicará algo más aún porque después nos pedirá incluso el amor al enemigo. Pero amarse a sí mismo es reconocerse, conocerse como hijo de Dios, conocerse amado por Dios, conocerse regalado. Tantas cosas que hemos recibido de parte del Señor. Y en la medida en que nosotros reconocemos esa grandeza del regalo de Dios en nuestra vida, también nosotros podemos regalarlo a los demás. Y esto es entonces el amor al prójimo. El amor de Dios que se ha derramado en nosotros, que nosotros ahora también lo derramamos hacia nuestros hermanos. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.